y Gracias. 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 Bien, hay que traerlo también. Por aquí colóquenlo, si es fresco, o fresco vamos a poner aquí, ponganlo, también, también, o después, vean si después, vamos a poner el fresco allá y la soda aquí, y la soda, y la soda, y la soda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a Dios y por la ayuda de todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.